En un enfrentamiento entre los Piratas Vigmon de Charlotte Lindline y los Piratas Bestia de Kaido, ¿qué tripulación saldría victoriosa? Eso es exactamente lo que veremos hoy. Sin dar más vueltas, comencemos. Empecemos por las generalidades. Sucede que los Piratas Bestias están enfocados al cuerpo a cuerpo. Por eso sus habilidades rondan las Zoans y este tipo de Frutas del Diablo cuerpo a cuerpo. Son muy físicas y muy contundentes las habilidades de estos. Claro, ya sean Frutas del Diablo artificiales o Frutas del Diablo prehistóricas mitológicas en la crema innata, suele haber en esta tripulación. Mientras que por el otro lado tenemos a Vigmon con un gran número de miembros que poseen para Messias, lo cual hace que esté totalmente inclinado a esto. Ya saben que Vigmon es loca con la comida y basó todas las habilidades de sus hijos en una fruta con esta capacidad de jugar con la comida. Le encanta eso. Y sí, todos estos tienen habilidades versátiles para Messia, lo cual es súper interesante. Porque mientras uno está enfocado al cuerpo a cuerpo y el destrozar su rival en una pelea muy física, los otros están enfocados mucho a la versatilidad y el adaptarse al juego del enemigo, lo cual hace que no estén preparados única y exclusivamente para un combate cuerpo a cuerpo, pues en eso se le doy el punto totalmente a la tripulación de Kaido, sino que están enfocados a poder reducir grandes cantidades de miembros rivales por cabeza. Es decir, que mientras la tripulación de Kaido tiene un gran número de miembros inútiles, la tripulación de Vigmon tienen menos miembros, pero sus miembros son más funcionales porque sí, tienen habilidades más contundentes para hacer frente. Nunca vamos a poder comparar una fruta artificial con una fruta para Messia. Esto es ridículo. Ni siquiera se comparan a las zonas normalitas, lo cual nos deja claro que sí, la calidad de la tripulación de Kaido no es la mejor. Lo influyente aquí es el número, y muchos son Fleshers o Waders, los cuales no tienen ni siquiera una habilidad artificial. Mientras que los piratas Vigmon sí cuentan con habilidades muy contundentes y versátiles para hacer frente a gran cantidad de enemigos. Aún así, creo que el factor entre el peso de ambas tripulaciones podría ser bastante interesante. Hablamos de que sí, Kaido tiene una tripulación muy inflada con números muy ficticios, y si tuviese cantidad más contundentes, óyeme, la cosa sería muy diferente, pero esta gran cantidad de números que tienen pueden volcar el juego a su favor, pudiendo hacer petados que se sacrificarían para bajar el nivel de cada contendiente de los piratas Vigmon. Aún con eso, y por ciertos personajes que hay en ambas tripulaciones, la cosa sería más interesante que lanzarse peje lagartos el uno con el otro, así que vamos a analizar los miembros de la élite, la carnita de ambas tripulaciones. ¡Ready, fight! Sucede que Kaido tiene Waders, Pleasures, que son lo mismo, unos se ríen, los otros no, y ya no pueden evolucionar. Estos son lo más básico de la tripulación, personajes con una espada, con un arma, que se tiran a lo loco a enfrentarse a otros, mientras que la equivalencia que veo, en ese sentido, en la banda de Vigmon sería la gran cantidad de homies que tienen. Un homie, dependiendo de qué sea, puede ser algo muy de temer. Por ejemplo, Kimba aún, recordemos que es un árbol gigante super mamadísimo. Otro que me viene a la mente es Randall, el cual es un personaje bastante poderoso para ser un homie. Recordemos cómo se enfrentan los mugares en un cierto periodo de tiempo, lo cual es curioso. Tienen un cocodrilo gigante que no sé qué hace, y tienen un montón de soldados, los soldados peón, alfil, caballo, torre, reina y rey. Estos son muy curiosos porque recordemos que tienen la facultad de ser esos que aumentan los números de la tripulación de Vigmon. Igual como hacen la versión de Kaido, que son los Pleasures y los Waders, estos peque lagartos. Subiendo el nivel ya están aquellos que sí lograron, lograron obtener un poder y es el de una bestia rara, gracias a las smileys que fabricó Caesar. Estos sí son un poquito más difíciles y su número es bastante grande, por lo cual se ven muy afectados. Aún así, si tuviese que elegir un grupo para enfrentarlo, serían los oficiales menores. A ver, Vigmon tiene una gran organización. Da el mismo rango a todos y cada uno de sus hijos, lo cual hace difícil catalogarlos, cuáles son los mejores, cuáles son los peores. Pero considero que el tema aquí es muy fácil. Aquellos que son más jóvenes son los más débiles porque no han tenido la experiencia que tienen los más adultos. Esto es evidentísimo. Hay grandes excepciones porque, por ejemplo, los comandantes de Vigmon no son todos los más viejos de la tripulación, pero sí que son personajes, vamos, que se destacaron pese a su edad. A lo que me refiero es que, cuando me refiero a oficiales menores, son esos que son más debilones y más jóvenes de la tripulación. Qué sé yo, una flampe sería un ejemplo clavadísimo para entender esto. Ella tenía un montón de peje lagartos bajo su mando y era un personaje bastante normalito en cuanto a habilidades. Aún así, tenía una fruta del diablo que podía usar contra los gilters para hacer la cosa interesante. También podrían meterse en este tipo de peleas aquellos que tienen el título de combatientes dentro de la banda de Vigmon. Támago, Bobin y Peacons son los únicos que quedan en este nivel porque la torre que era Caponebeque se ha alargado o su esposa ha dicho no, ya me voy, no necesito nada aquí, así que me voy. Este grupo podría haberse reducido a cenizas por todo lo que ha pasado, pero podría también resurgir mostrándonos nuevas personitas aquí. Al final este grupo lo que hace o su función es que no son los hijos de Vigmon, pero sí son miembros importantes de la tripulación. En este punto, por la cantidad de miembros, se lo doy a los guilders. Creo que, porque son muchos, podrían poner en juego la estabilidad de los piratas Vigmon. Aún así, la pelea sería muy contundente y no saldrían bien parados del todo. La calidad ha sido superada por la cantidad y eso lo vimos en este arco. Por eso le doy el punto a los guilders. Son un grupo muy grande y pese a que no son, tú sabes, como lo mejor de lo mejor, sí que tienen habilidades super interesantes. Kaido, por ejemplo, suele tener también un grupo de guilders que son lo mejor de lo mejor entre los guilders que son las estrellas. Con la excepción de Hawkins, que lo sacaré de aquí, todos demostraron tener un rango mayor entre los guilders. Y eso es interesante, la verdad. Aunque no es tan grandioso como uno podría esperar, pero sí son muy fuertes. Creo que los rivales de estos, la equivalencia en la tripulación de Vigmon serían esos personajes que son los del medio, los hijos medianos de Vigmon. Hablo de personajes como Montor, Galette y Raisin. Este, el señor pasa que es allí derrota de una patada. Creo que son personajes en un punto intermedio, no son lo más fuerte de la tripulación, pero tampoco son los más débiles. Esta sería una pelea más interesante, pues nos mostraría a personajes con habilidades más versátiles. Diciendo que el grupo de estrellas es más reducido que el grupo de hermanos menores, la cosa es evidente. Punto para los piratas Vigmon. Creo que en este grupo también podría meter a Brule, pese a que es bastante vieja. No es necesariamente de las más fuertes de los piratas Vigmon. Así que ya me entienden el punto. Aquí, la cantidad y la calidad de hijos que están en este nivel podría jugar a favor de la tripulación de la Yonko. Por lo que estamos empatados, uno a uno. Siguiendo con eso, tenemos a la crema innata de ambas tripulaciones, los oficiales mayores versus el tobiropo. Aquí, hago un disclaimer, y es que he metido a Hawkins en este grupo. Pues, lamentablemente no lo veo como tan débil para estar dentro de las estrellas únicamente. Y como no va a estar X-Drake, que era tobiropo, pero ya sabemos que nunca perteneció a la banda de Kaido, así que lo voy a dejar fuera. Hawkins se une a este grupo junto con los demás miembros del tobiropo, pues demostró que está peleando a favor de Kaido, aunque no esté a favor de él. Me refiero a que simplemente pelea por él porque no quiere morirse. Mi punto es que sí. Este sería el grupo con Hawkins, Whoishoo, Black María, Sasaki, Ulti, Page One. ¿Cuáles serían entonces esos seis miembros de los piratas Vigmon que considero como los más poderosos dentro de los hijos o los oficiales de Vigmon? Bueno, obviamente, pero espero. Oven, Daifuku, Compote, que no sé cómo se pronuncia, lo siento. Amande, y la gran sorpresa de este nivel, Snack. Sucede que Snack es un comodín totalmente, porque es ese personaje que ocupó un puesto dentro de los tres piratas más poderosos de la banda de Vigmon, o sea, los comandantes dulces, pero fue degradado porque perdió contra Uroke, lo cual hace que su nivel sea mucho más poderoso que el de Oven, Daifuku, Compote, Pero Espero y demás. De hecho, si superó a Pero Espero para llegar a un puesto dentro de los tres o de los comandantes, óyeme, la cosa es bastante interesante, y este podría ser el que desequilibre totalmente esta pelea. También está el tema de Pero Espero, infravalorado hasta más no poder, siendo uno de los personajes más poderosos de la banda de Vigmon. Su fruta es súper letal, y la cosa podría ser bastante interesante de ver si se enfrentan un 1 vs 1 contra alguno de estos. Que hablar de los demás, creo que Amande y Compote son las que menos han mostrado, pero sí son de los más poderosos de la banda. Por el lado del Tobiropo, la cosa está bastante interesante también. Tenemos a Hawkins, que tiene esta habilidad de la paja, más el tema de que es súper mamadísimo en cuanto a las habilidades que puede obtener con su judú y todo eso. También está Hugisju, que es un personaje que tiene una habilidad bastante interesante. No solamente es usuario de una fruta prehistórica felina, lo cual es muy interesante, sino que también es usuario de Haki y del estilo de pelea del Rokushiki. Una combinación muy letal, lo cual lo hace destacar, y para mí es el miembro más poderoso dentro de esta organización. Por eso le tocó a Jinbe, porque Jinbe también es de los más poderosos de los Mugiwaras. También Black María y Ulti son tremendamente poderosas, y creo que son el segundo y tercer escalón en este grupo. Ulti, uff, infravaloradísima también, es un tremendo personaje. Page One es la más grande decepción dentro del grupo, y Sasaki es Kunme también. Pero ahí vemos que está la cosa bastante equilibrada. Sería un duelo muy interesante de ver. Si sumamos todas las habilidades de todos los miembros de cada organización, daría por sentado que ganaría los oficiales mayores. Loco, tener a Snack o Vendaifuku. Y pero espero en un mismo grupo, es mucho con demasiado. Por más que tú me quieras meter a Huizhu, Black María y Ulti, los demás serían superados muy fácil. Creo que una pelea entre Snack vs Huizhu sería tremendísimo. Hawkins podría enfrentarse a Pero Espero, Oven podría enfrentar a, qué sé yo, Black María. Super interesante, aunque con esa habilidad de calor, podría afectar muchísimo a cualquier miembro, pues, por la constitución de las frutas que tienen los Doviropo. Daifuku, uff, contra Sasaki. Sería super interesantísimo ver un duelo entre estos. Ulti vs Compote, siendo la hija mayor de Bigmon, tengo mucha fe en ella. Y Amande vs Page One, también podría ser algo super interesante de ver. Así que sí, punto para los oficiales mayores de los piratas Bigbon. Llegando a la crema innata de ambas organizaciones, 3 Comandantes vs 3 Comandantes, ¿Cuál sería el resultado? Jack vs Cracker, uff, pagaría por ver esta pelea. Sucede que Cracker es un personaje infravalorado al ser el primer comandante derrotado. Y la cosa es que su fruta podría cambiar totalmente el juego para toda la tripulación de Bigbon. Yo lo llamo el ejército infinito, teniendo la capacidad de crear soldados galleta sin un límite. Esto es muy contundente, pues si no se tiene una habilidad para frenarlo, dígase algún poder climático, podría poner en juego a toda la banda de Kaido. Él solo. Y si no se le pone un freno, créeme que sería letal. Por eso me parece un personaje super interesante. Y creo que por eso ha subido tan alto dentro de la tripulación de Bigbon, aparte de que tiene un tremendo hack. Y claro, al ser un personaje que no lucha cuerpo a cuerpo necesariamente, es uno de los que más fácil puede ser derrotado. O sea, con un gran golpe puede serlo. Pero para llegar a dar ese golpe, tendrías que soportar un ejército sin fin de galletas, lo cual es interesante. Jack es un personaje que ha demostrado tener una resistencia inhumana, y creo que sería capaz de resistir todo lo que Cracker le lances y la necesidad de mojar las galletitas para devorarlas. Sería muy interesante ver si es capaz de romper con los soldados galleta, cosa que en Luffy le costaba muchísimo en segunda y tercera marcha, lo cual es súper súper genial. No sé, Cracker le doy punto porque considero que sería demasiado para Jack por su fruta. Cuando una fruta tiene una habilidad, o mejor dicho, una debilidad tan contundente como la que tiene Cracker al agua, es porque Oda tiene que poner un freno. Literal, la fruta de Cracker es tremendamente poderosa, y sería sin duda otro comodín para la banda de Bigbon. Smoothie vs Queen. Lo siento Smoothie, piernas locas, pero ha sido la más grande decepción dentro de los comandantes, pues Oda no te ha dado el tiempo en pantalla que mereces. Y como no me voy a poner a especular demasiado con qué puedes hacer, le voy a dar inmediatamente el punto a Queen. Creo que el playboy, filántropo, cyborg y todo lo que tú quieras de los piratas bestia es demasiado fuerte. Y eso que podría haber mostrado cosas más interesantes si le hubiese dado la oportunidad. O sea, me refiero a que las habilidades que demostró, por ejemplo, copiadas de los hermanos Pinsmoke, podrían combinarse entre sí, siendo letales. Entonces, loco, ese tipo de cosas pueden ser o pueden jugar a favor de Queen. Aparte de que su resistencia, loco, es tremenda. Katakuri vs King. Uff. La pelea del siglo, la pelea del millón. Creo que, siendo justos, si la habilidad de fuego de el queridísimo y tremendo ángel caído afecta a Katakuri, tendríamos a este como vencedor. Pero si no lo hace, no veo por qué que Katakuri se dejaría golpear por alguien como King. Sus habilidades no son necesariamente tan rápidas y su trikismiki tampoco es lo suficientemente contundente. Aún así, creo que Katakuri necesitaría habilidades más contundentes y letales para romperlo. Porque es un personaje bastante resistente no solo por su fruta, sino por su fueguito. Esta sería una importante pelea y... diría que es un punto muerto. Esta batalla duraría una eternidad por la constitución de ambas habilidades y sería algo muy bonito de ver. Al final, podría terminar con un desgaste del haki para Katakuri, aunque nunca vimos necesariamente que su haki se desgastara, pero es algo que sabemos que pasa. Así que, en efecto, es un punto muerto, medio punto para ambas tripulaciones. ¿Qué pasaría entonces entre los capitanes de ambas tripulaciones? Bigbon y Kaido se enfrentaron durante horas y no llegaron a un punto. Kaido no necesariamente ha utilizado su forma dragón ni su forma híbrida y Bigbon apenas tenía a Napoleón para defenderse. Lo cual nos deja en claro que no estaban peleando al 100% de sus capacidades ninguno. Lo curioso es que, si llegase a pasar Kaido en forma híbrida, enfrentara a Bigbon, enfrentarla con todo, y Bigbon con su modo dios de la ira diabético, ese en el que adquiere más tamaño y más fortaleza porque se come su propia alma, sería bastante jugoso la pelea. Uff, que demasiado. A ver, el modo más poderoso de Bigbon es modo dios de la ira diabética, más un hobby que le permita tener movilidad, más Prometheus, literal, como cabellera, más Napoleón. Este es el máximo poder de Bigbon, lo cual es tremendo. Esto es tremendo, pues soluciona el tema de la movilidad. Recordemos que les dije en este vídeo que está saliendo aquí en pantalla, que el problema de Bigbon es que es un personaje con cero movilidad. Literalmente cualquier personaje puede empujarlo, rodarlo, y ella va a tener que seguir ese camino, pues no puede simplemente evitar caer. Es un personaje con cero movilidad, lo cual la hace muy vulnerable, pero imagínate que está subida en una de sus nubes. Esto le hace a su personaje muy contundente y muy letal. Por otro lado está Kaido, que es el rey de la resistencia, si bien Bigbon es muy buen en esto, Kaido es un dios, literalmente. Sus escamas, más la propia habilidad que tiene, digas en su tremendo poderío, hacen que sea casi imposible derrotarlo y desgastarlo. Pero la cosa se torcería bastante para darnos un enfrentamiento contundente entre ambos. Si la pelea de Katakuri vs King llegaría a un punto muerto en el que ninguno podría avanzar, creo que esta de Kaido vs Bigbon solo se podría solucionar con la muerte de ambos, en una especie de golpe final donde ambos pongan todo para eso, matarse. Y claro, siendo que ambos se quieren tanto, puede que no lleguen a ese punto y se armen la pachanga simplemente. Pero si llegase a darse el caso, sería una muerte para ambos, pues el poder que tienen es muy parecido. Kaido alcanzó muy rápido a Bigbon y eso es innegable. Por eso creo que ella lo respetó tanto al final y él por su parte la considera como su hermanita mayor. Si que tiene todo el sentido del mundo, una pelea que terminaría como la de los dioses. Medio punto para ambos. Si no he calculado mal, así que este sería el tablero de los ganadores. Los piratas Bigbon ganan, siendo una tripulación más equilibrada. La cantidad de miembros que tienen los piratas bestia no ha podido contra la calidad de la tripulación que se ha armado Bigbon. Y es que se ha preocupado por dar las herramientas necesarias a todos sus hijos para que puedan ser lo suficientemente competentes. Kaido se ha propuesto conseguir Smileys a más no poder y dársela a todo pegelagarto. Pero debió de apostar por algo más seguro. Conseguir frutas Zoans que son más poderosas que las Smileys. Imagínate que las estrellas, en vez de tener estas frutas del diablo artificiales, tuviesen fruta del diablo Zoans normales, carnívoras, prehistóricas y demás. Hubiese sido más letal este grupo. Esta organización. Lo cual hubiese favorecido muchísimo más a ese versus. Por lo que sí, los piratas Bigbon ganarían. Y la pelea sería muy interesante de ver. Déjame que piensas en los comentarios. Y vete a ver mi iceberg de las frutas del diablo, la parte 1. Que está tremendo y está saliendo en pantalla. Como siempre y por si no lo saben, les habló Casador de Piratas. Hasta una próxima vez. Nos vemos.